Te fuiste, no te importó nada, ni el amor que yo te daba, llorando, aquí me has dejado, y tu decisión me tiene frustrado, pensaba solamente en ti, y me respaldaste, te hiciste sufrir, y se me hace difícil creer, que tú, sea esa mujer, que puedes ser, No, no, ay, 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 y se me hace difícil creer, que tú, sea esa mujer, no puedes ser, No, no, ay, 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 ay Gracias por ver el video.